Los admiradores de Rose Dewitt Bukater y Jack Dawson, los personajes principales de la memorable película Titanic 1997, de James Cameron, interpretados por Kate Wingslet y DiCaprio, tendrán la ocasión de vivir la experiencia de su propio viaje a bordo de la réplica del legendario trasatlántico británico. El mayor y más suntuosos barco de pasajeros del mundo creado hasta entonces, aunque su reinado fuese muy breve al quedar truncado trágicamente en 1912, cuando el buque se hundió tras chocar con un iceberg, pocos días después de zarpar de las costas inglesas rumbo a Nueva York. Distintos medios han adelantado que el Titanic 2 estará listo para su viaje inaugural en 2022, pero, aún no hemos establecido una fecha de salida, porque no hemos finalizado nuestro calendario de construcción, confirmó Andrew Kruk, responsable de comunicación del proyecto. «Estamos trabajando para establecer todas las fechas próximamente y entonces informaremos sobre nuestro viaje», señala Kruk desde el cuartel general de BSL en Brisbane, Australia, que el próximo año se trasladará a París, Francia, aclarando que en la actual etapa del proyecto, «No tenemos planes para construir un Titanic 3 o una flota de Titanic pasado con nueva tecnología L. Titanic 2 replicará al Titanic en longitud y será unos metros más ancho para proporcionar estabilidad adicional, tendrá las mismas categorías de clase que el transatlántico original, es decir primera, segunda y tercera, y está previsto que todos los restaurantes y comedores estén representados en el barco, según Blue Star Line, BSL, la compañía que lo construye. El RMS Titanic, medía aproximadamente 269 metros de longitud y 28,2 metros de anchura en su punto más ancho, tenía un inmenso salón comedor de primera clase, cuatro ascensores y una piscina, alojamientos de segunda clase comparables a la primera clase en otros barcos, y una tercera clase modesta pero con una relativa comodidad, de acuerdo a la enciclopedia británica. BSL informa, además, que la opción de que los pasajeros puedan experimentar todas las clases diferentes a bordo del Titanic 2 en el mismo viaje, está siendo considerada, añade también que el Titanic 2 se detendrá en los mismos puertos que el Titanic, incluidos Southampton, Reino Unido y tendrá como destino Nueva York, Estados Unidos, y que la información sobre su viaje inaugural, incluida su fecha y los precios de los billetes, que aún no están disponibles para su compra, se anunciará en el sitio web de BSL. El presidente de BSL, Cliff Palmer, confirmó que esta compañía ha recomenzado los trabajos para construir el Titanic 2, que habían quedado suspendidos en 2015 debido a restricciones financieras. El barco de los sueños durante ese anuncio efectuado en Londres, Palmer presentó un vídeo que muestra las características de la nave y en el que este multimillonario dedicado al negocio de la minería y considerado uno de los ciudadanos más ricos y exitosos de Australia, explica su visión de crear la nave donde los sueños se harán realidad. Blue Star Line creará una auténtica experiencia Titanic, brindando a los pasajeros un barco que tiene los mismos interiores y diseño de cabina que el barco original, al tiempo que integrará los procedimientos de seguridad modernos, los métodos de navegación y la tecnología del siglo XXI para proporcionar el más alto nivel de confort de lujo, señala Palmer. El barco seguirá el viaje original, transportando pasajeros desde Southampton a Nueva York, pero también rodeará el mundo, inspirando y encantando a la gente, y despertará una atención, intriga y misterio incomparables, en cada puerto que visite. Según Palmer, en 1912 el Titanic fue el barco de los sueños. Durante más de un siglo, su leyenda ha sido impulsada por el misterio, la intriga y el respeto por todo lo que representaba. Palmer explicó que en su primera travesía, el Titanic II navegará desde China, donde se construye, hasta Southampton y, desde allí, a Nueva York, regresando a Southampton y uniendo tres continentes. El café parisino, a la gran escalera, los baños turcos, el gimnasio, la piscina, los ascensores y el salón para fumadores del Titanic británico, serán reproducidos en detalle y con todo su lujo y esplendor en su réplica australiana, cuya construcción cuenta con la participación técnica de la compañía finesa de diseño e ingeniería marinas del Tamarín, según BSL. Palmer concluye, el video de presentación que con su proyecto se completa, el viaje interrumpido en 1912, ya que navegaremos hacia Nueva York, con un barco que representará el espíritu de amor de Rose y Jack, la esperanza de paz y reconciliación en el mundo y de un buen futuro y una vida mejor para toda la humanidad. ¡Suscríbete al canal!